Bueno, ya estamos de regreso aquí en Trendeando y es hora de presentar a una mujer exitosa que está conquistando los corazones de todo Miami con su obra de teatro, Miss 40, Paula Arcila. Buenos días. Bienvenida a Celebrando un Año. Bienvenida. Bienvenida. Yo vine a celebrar el año de ustedes. Así es, fue que bien. Hay que recordar que ella nos dio, ella fue la que nos dio un empujoncito a una de las madrinas hace seis meses cuando estuvo con nosotros en el programa, pero ahora está celebrando un año de esta obra que no solo ha sido un éxito en Miami, en todo Estados Unidos, en Colombia, en República Dominicana. ¿Cómo te sientes con este hijo de un año? Porque esto es un hijo ya. Vieja. ¡Vieja! Cansada, porque ya nos enteramos que estás viajando por todos lados. Estoy muy contenta porque el espectáculo cuando vine aquí hace un año lo estaba estrenando por mi cumpleaños número 40 y de pronto se empezó como a extender esto y me empezaron a llamar de otras partes y ya he ido efectivamente a Medellín, he ido en dos ocasiones, ya voy por tercera vez a República Dominicana. Dios mío. Bueno, pero si sigues con este éxito vas a colocar también en mis 50, ¿no? Ah, no, yo siempre lo digo, si me agarran los 50, terminaré mis 49 seguro y sigo haciendo mis 50 también. Claro, porque ahora se llame 50 con ese, para que no tenga cuenta. Se acabó la cuenta aquí, señores. 50. Paola, ¿qué se siente que cuando empezaste esta obra no sabías cuánto tiempo ibas a permanecer en cartelera? Que obviamente está la incertidumbre de qué va a pasar y ahora estás cumpliendo tu año ya con esta obra. Mira, cuando yo empecé mis 40, realmente fue por eso, por hacer el cumpleaños. Claro, tenía la ilusión, yo decía, tan rico que funcionara y me quedara, pero mucha gente me dice, ¿y usted está dedicándole tanto tiempo a esto para un día? Y entonces yo respondía, sí, pero cuando uno celebra un cumpleaños, uno hace de todo para un día también. Usted cuando se casa, prepara y hace cosas para un día. Que se pasa así de rapidito. Y que todo el mundo goza menos uno. ¿Sí o no? Que es verdad. Bebe, baila, y uno cansado, mira, hijo mío, ya le sirvieron. Entonces termina uno más aburrido el otro día y la gente pasando bueno. Con mis 40 pasamos bueno todos. Entonces yo sí, me he sorprendido gratamente y espero que esto siga porque ahora acabo de llegar de New Jersey el fin de semana, el sábado, tenemos una función divina. Yo decía, Dios mío, aquí la gente no me conoce, irán a venir, invité a unos primos que viven en Boston, manejar cuatro horas. Yo decía, por lo menos ya tengo cuatro personas aseguradas en el público que me conocen. Pero lleno total. Gracias a Dios, nos fue muy, muy, muy bien. Paula, yo le tengo que preguntar esto. Te toca, te toca. Esta obra surge para tus 40 años, ya hay 41, ¿cierto? Sí, claro. ¿En qué te has transformado este año? ¿Qué has conocido de esta edad o de esta etapa en tu vida? Yo siempre digo que los 40 me tomaron por sorpresa gratamente porque uno le tiene mucho miedo a cumplir años, sobre todo a las mujeres, vamos a ser honestas. Cuando llegaron los 30, por ejemplo, yo dije, ay, mamá, 30, ya empieza uno con el y le cambiaron muchas cosas. De esos 40 me he dado cuenta que como no los estaba esperando con ese temor, sino que yo tenía era temor de cómo lo voy a celebrar, a ver, una fiesta, esto, lo otro. Entonces es como que la atención se desvió. Claro. Y ya no pensaba que cómo me voy a reaccionar, que si la arruga, que si el gordito, no, sino cómo lo voy a celebrar. Y yo me siento muy feliz, me siento, siempre lo digo, muy segura de mí misma, ya todos esos temores de los 20, que no piensan tanta bobada cuando estamos jovencitos. Ya no, porque como ya he hecho el ridículo, ya he dejado, me han dejado, me he divorciado. Entonces como que ya he hecho todo y ya los 40 estoy disfrutando. Está rebrada. Ven, aunque me hagan bullying, yo ya sé lo que siento. ¿Qué estás buscando? Ellos me hacen bullying todo el tiempo, porque yo estoy acercando a los 40. Bienvenido a cuarto piso, que aquí lo espero. Mi bella, ¿cuál es ese secreto para mantener durante tanto tiempo una obra que a lo mejor empezó como tú misma lo dijiste, por un día? Hay mucha gente que hace una obra de una sola temporada, pero que cuando digas, oh, sorpresa, mira todo lo que ha durado un año. Y si en este año todo lo que has aprendido se lo has ido metiendo a la obra, ¿cuáles son esas cositas nuevas que podemos ver? A ver, yo no le meto cosas nuevas porque lleve el año, yo le meto cosas nuevas todos los días, porque por ejemplo en New Jersey, claro, es que el público es diferente, no falta la loquita que se muere la risa en cierta parte, yo digo, oh, pues ya se venden, se venden. El otro día por allá dije una cosa de que cómo harán estas mujeres mayoritas para tener estos novios, Madonna, Jennifer Lopez, Shakira, bonito, bueno, jovencito, bailarín y que no sea gay. Y pasaron como tres segundos y de pronto por allá, eso fue en Medellín, un muchacho jovencito guau, como que o entendió el chiste al tarde o se sintió identificado. Identificado, eso soy yo. Entonces esas cosas son las nuevas, yo no las traigo, las trae la gente. Ahora eso es tu interacción con el público, pero ¿qué te deja a ti cada obra? Me imagino que cada obra te debe dejar algo, para ti no nada más lo que estás recibiendo. Plata no me deja. Plata no te deja. No, a la cuarenta. Me deja mucho, mira, me deja la satisfacción, por ejemplo, en Medellín, la satisfacción de ver que una ciudad que yo dejé hace 20 años, que mi carrera fue muy corta en Medellín y llegar a encontrar un teatro lleno tres noches seguidas, que del último día no cabía la gente en el teatro. Me tocó llamar familia, que ya me habían visto el jueves y les dije, me muero de vergüenza, tengo que sacarlos de la lista porque tengo gente que se me está quedando afuera. O sea, eso fue triste, pero al mismo tiempo fue una satisfacción y mis tías, no, no, tranquila, mija, yo le cedo mi silla, pero yo en ese teatro. Eso fue muy bonito. En New Jersey, el temor, yo decía, es que aquí no me conoce nadie, ¿quién irá a venir? Nada, ahí llegó la gente porque me ven a uno por las redes sociales, porque el uno le cuenta al otro, porque me ven también en otros programas como este, por ejemplo, que se ve en todas partes, la gente lo recuerda mucho. Ahora, la comedia yo sé que es un público más que todo captado por los hombres, siempre se ven es hombres comediantes, pero en los stand-up comedies como esto. Ahora, ese público, ¿cómo te ha dado a ti esa bienvenida y ese espaldarazo para que tú como mujer puedas decir, ser cómica, ser chistosa, ser reír a la gente? ¿Se te ha hecho fácil o difícil? Pues yo no voy a mentir, yo no voy a mentir, ha sido muy difícil. No, ha sido fácil, pero creo que el éxito, el éxito, y qué pena que lo diga, pero suena un poco pretencioso, es que yo no le tiro duro a los hombres, ni llego a ser comparaciones de los hombres y las mujeres que no tienen nada de malo, las que lo hacen les va muy bien con eso, es que es una historia mía, yo me burlo de mí, yo muestro fotitos de cuando estaba más chiquita, que era feo, ahí sale el video de mis 15 años, esta gente, el sonido a veces me sorprende y me lanza cosas que yo no estaba esperando, a mí me da vergüenza eso, entonces el que se sienta ahí, se siente muy identificado, entonces ven una historia contada por mí, pero se identifica al que se sienta ahí con 60, con 20, con 30, en Medellín, por ejemplo, me tocaba ver familias, porque el teatro, en lugar de ser el escenario y las sillas abajo, es al contrario, están aquí arriba, entonces yo veía a la gente aquí y veía a los papás con los hijos, y se burlaban entre ellos, sentirse identificado con las historias es muy bonito, entonces cuando yo digo cosas y la gente se dice, mira, en cualquier parte de mis 40, alguien se siente así, y como a través de la burla nos aprendemos a respetar y aceptar como somos, eso no hay nada más valioso que eso. Yo comparo eso como la foto de la cédula o de la licencia, ay, no, 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 yo esa foto no la muestro como salida fea, pero usted es boba, así es que la foto es la foto, esto es lo que importa, el que está aquí en este momento, y con los hombres es gracioso porque llegan y se toman la foto, gordo, vaya, vaya, tómese la foto, entonces vienen y se toman la foto y ellos les dicen, y usted que no quería venir, porque claro, ay, lo dejan en la calle, ay, usted no quería venir, vea, no quería venir, porque él pensaba que esto era para vieja, si yo gana este, no, señor, eso pasó muy bien. Eso es para todos los dos, señores, pero vamos a hablar también de una noticia muy importante y es por eso que te tenemos aquí, te van a hacer un reconocimiento muy importante aquí en la ciudad de Miami, ¿qué te sientes recibir este reconocimiento? No, imagínese, qué vergüenza, qué sé, pero ¿por qué a mí? Esperen que me muera. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque el reconocimiento era de los muertos, ¿sí? No, pero en vida, por Dios, habla. No, sí, así tiene que ser, es el restaurante, lo puedo mencionar, el restaurante de la Fontana, que he trabajado con ellos durante mucho tiempo, me encanta, o sea, es gente que, luchadora, que está en este país también, de venezolanos, haciendo cosas por los inmigrantes, son una fuente de ingresos también y de trabajo para la gente, así que me quieren hacer este reconocimiento el 2 de junio allá en el restaurante, pero es simplemente, o sea, yo serviré como ejemplo para muchos otros reconocimientos a mujeres que han hecho cosas importantes también en la vida, aún no porque lo reconoce porque está en un escenario y tal, pero hay gente que hace cosas muy bonitas y la gente no sabe quiénes son. Y no sabe quiénes son, pero bueno. Entonces hay mujeres muy luchadoras, las mujeres tenemos un papel muy importante en esta sociedad, las mujeres solteras y de cierta edad somos las que estamos votando y sacando la cara también a nivel político. Sí, sí, sí. Así es. Pabla, y tú eres una mujer que hay que destacar, colombiana, orgullosamente, colombiana, ¿dónde te vas a estar presentando? Ah, bueno, gracias. Y va el 2 de junio, voy a estar pues en la Fontana, en este reconocimiento que las invito a todas las mujeres, ustedes tienen que estar allá, por favor, el primer chicharrón. Y el 2 de julio voy a estar en República Dominicana, en Santo Domingo, luego el 15 y 16 en Washington, en el Teatro Gala, luego en agosto en Orlando. Mira toda esta ciudad. Vayan anotando, señores. A punter, a punter. Va a estar viajando nuestra querida Pabla, que sigan los éxitos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.